Hola, en política internacional lo más importante es la visita de Alberto Fernández a México. Es importante no solamente para los argentinos, sino a nivel regional y diría a nivel mundial. ¿Por qué? Porque por primera vez se regenera, se reedita este eje México-Buenos Aires o México-Argentina que es tan importante para Latinoamérica. Por tamaño, por población, por tamaño de su economía, por historia, México y Argentina para Latinoamérica son fundamentales. Haciendo un paralelismo para que ustedes entiendan, en la Unión Europea las dos locomotoras son Francia y Alemania, han sido históricamente. En América Latina y sobre todo América Hispana o Hispanoamérica son México y Argentina. Quizás el otro gran gigante es Brasil, de la América portuguesa, pero Brasil hoy ideológicamente está muy lejos de Argentina y de México. Por eso se reedita un eje progresista que puede influir mucho en toda la región, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de muy poquito, el 11 de abril hay elecciones en el Ecuador, hay elecciones en el Perú, hay elecciones de convencionales constituyentes en Chile. Va a ser muy importante. ¿Qué hablaron y qué están hablando Alberto Fernández y AMLO, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, por un lado hablan de política, de esta cercanía con gobiernos como por ejemplo el de Bolivia, el nuevo gobierno de Luis Arce en Bolivia y los movimientos progresistas, con lo que está pasando en Brasil o lo que puede pasar dentro de un tiempo. Y también hablaron de finanzas y de economía. En finanzas, Alberto Fernández le pidió la intercesión ante Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para que en el FMI ponga los votos necesarios y favorezca el acuerdo a largo plazo, flexibilizaciones para la negociación o renegociación de la deuda soberana de la Argentina. Por otro lado, también Alberto Fernández tuvo entrevistas con intelectuales, con escritores y sobre todo con empresarios a quienes quiere tentar para venir a invertir en Argentina. Entre ellos, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué está Alberto Fernández en México? Está invitado especialmente por el gobierno mexicano para el bicentenario de la independencia. Esto puede parecer raro para los argentinos que celebramos, conmemoramos el bicentenario de la independencia en el 2016 y el bicentenario del primer gobierno patrio en 2010. Pero en México una primera ola independentista a manos de los curas Hidalgo y Morelos quedó trunca y luego, casi tardíamente y por un acuerdo explícito, se llegó a la independencia con el plan de Iguala recién en el 1821. Por último, el tema de las vacunas. Cerró el capítulo del escándalo por la vacunación de amigos VIP en México y abrió un capítulo muy esperanzador porque entre Argentina y México van a producir 12 millones de vacunas a fines de marzo, principios de abril. Se trata de la AstraZeneca, desarrollo de la Universidad de Oxford. Todo eso está pasando en México en una visita muy importante en la geopolítica, en el tablero geopolítico de la región. ¡Gracias!